¿Se acuerdan en la víspera el alboroto que se armó en California y en el país entero cuando habían arrestado a un supuesto secuestrador de una niña y la tuvo 10 años como víctima sin poder salir? Resulta ser que ahora surgen sorprendentes detalles en el caso de este famoso secuestrador de Los Ángeles. Ahora se sabe que fue novio de la madre de la joven que supuestamente secuestró cuando ella tenía 15 años. Surgen tenebrosos detalles en el caso de la jovencita que estuvo secuestrada durante 10 años. La realidad parece ser otra y la macabra historia ha tomado otro rumbo. Quien sabe más del caso es esta vecina de Isidro García, el supuesto monstruo de Los Ángeles, a quien su esposa acusa de haberla secuestrado cuando tenía 15 años y mantenerla cautiva. María Sánchez es la amiga más cercana de la pareja y nos hizo revelaciones que ponen en duda la versión de Laura Ortizo Mayra, la supuesta víctima. ¿Y usted cree que alguien que esté secuestrada va a salir libremente en su carro? ¿Verdad que no? ¿Está la estación de policía aquí? Oye, llamo a la policía. Tomás es un hombre chiquitito, un lindito muy chiquitito así. Ella es una mujer acá muy... Oye, le doy una patada y me le escapo. Si hubiera estado secuestrada, ¿verdad? El escándalo trajo a la memoria al monstruo de Cleveland, Ariel Castro, quien mantuvo encerrada en su casa a tres jovencitas por más de 10 años. Pero desde el principio algo olía mal en este caso. Las piezas no coinciden, lo que dice Erika Sánchez, una de las vecinas de Bell Garden, California. Es difícil para creer que de tanto tiempo y por fin ya, o de la noche a la mañana de repente salga que fue arraptada por 10 años. Y aquí nunca hubo evidencia ni nada así que la oiéramos gritar o salnar con moretones, rasguños. Nunca lo vimos así. Muchos se preguntan por qué la chica supuestamente secuestrada y mantenida en cautiverio nunca pidió auxilio, aunque podía hacerlo y tenía acceso al internet. Este caso tiene más preguntas que respuestas en un vecindario predominantemente latino y donde actualmente vivía la pareja. Sin embargo, los vecinos están convencidos que van a testificar a favor del ahora acusado. Es la palabra de la acusadora contra un vecindario molesto porque dicen metieron a la cárcel a un hombre inocente. Juan José Méndez, Noticiero, cierre de edición.